El presidente Iván Tuque llegó hoy a Popayán para hablar con los gremios, empresarios y autoridades del Cauca para analizar los efectos del bloqueo en la vía panamericana. Después del levantamiento de las protestas, dijo que cumplirá su palabra y se reunirá muy pronto con los líderes de la minga. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Vamos a comenzar con Freddy Calvache. Freddy, ¿qué ha pasado en la reunión y qué fue lo que le pidieron al presidente? Hola, Juanita, Daniela, muy buenas tardes. Pues mira, se espera que el presidente de la República, Iván Duque, entregue en los próximos minutos las conclusiones de esta importante reunión que se adelanta aquí en la Casa de la Moneda de Popayán con las autoridades, gremios productivos de este departamento donde se buscan alternativas de solución para minimizar el impacto en pérdidas que generó 27 días de bloqueo de la vía panamericana. El presidente Iván Duque reconoció el esfuerzo que hicieron las autoridades y empresarios de este departamento para hacerle frente a los 27 días de bloqueo de la vía panamericana. Y yo espero que nos queden lecciones muy claras. Primero, para que las vías de hecho no sigan siendo en Colombia un vehículo para llegar al oído y a la atención del Estado. Que nosotros, teniendo la claridad de un plan de desarrollo viable y ejecutable, quitemos de una vez por todas el argumento del no cumplimiento. En la reunión, se buscan alternativas concretas para ayudar a resarcir las pérdidas y las cargas económicas, así como alivios tributarios, por las pérdidas que les generó a los empresarios el bloqueo de la vía panamericana. Que los pagos del impuesto de renta a personas naturales y jurídicas se puedan extender su pago hasta el mes de diciembre para que las afectaciones no generen impacto sobre los flujos de caja. Que tengamos aquí programas para el sector agrícola que fue afectado y que garanticemos también unas rápidas inversiones por parte del Estado. Entre tanto, el tráfico vehicular por la vía panamericana entre Cali, Popayán y Pasto es de total normalidad. Transporte de pasajeros, pero sobre todo de carga que llevan insumos que se habían agotado por culpa del bloqueo de la carretera internacional, avanzan hasta la capital del Cauca y de Nariño. Fue muy complicado, afectó mucho la economía y pues aquí vamos ya a llevar el producto para Pasto. La vía estaba bien, ya estaba el tránsito normal. En Popayán también se normalizó el suministro de combustible, que fue uno de los principales problemas que generó en la capital del Cauca el bloqueo de la Panamericana. El presidente ha dicho además que él y su equipo de gobierno se pondrán la camiseta para promocionar la Semana Santa de Popayán a fin de conseguir la llegada masiva de turistas. Asimismo indicó que honrará su palabra y se reunirá con las comunidades indígenas. Inicialmente este encuentro está previsto para el próximo martes. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy y en Pasto continúa el desabastecimiento de algunos productos básicos. Sin embargo, con la apertura de la vía Panamericana, se espera que poco a poco regrese la normalidad en el comercio y demás sectores productivos. David Sánchez, ¿qué dicen los comerciantes y qué pasa con el abastecimiento de combustibles? Daniela, buenas tardes. Pues precisamente este es el panorama que se ve en una de las estaciones de combustible que están comercializando dicho producto. Las filas aún permanecen, son pocas las estaciones que tienen combustible y por ello la gran cantidad de usuarios que hacen filas por largas horas para conseguir este derivado del petróleo. La situación, si bien aún no se normaliza, hay esperanza en medio de los comerciantes y de los habitantes del departamento. A pesar del levantamiento del bloqueo en la vía Panamericana, en Pasto aún hay varios comercios cerrados. Muchos productos aún no arriban a la región. María Pastora es una de las comerciantes que ha sufrido por el paro. Muy difícil porque ya no había nadie quien compre aquí, con las cositas todo para botar y botar, porque pues no había venta de nada. Ella es pesimista frente a recuperar lo perdido. Ya imposible, no se puede. Eso ya no se puede, lo que se perdió, se perdió. En el mercado persiste el desabastecimiento de diferentes productos. No llega eso de verduras, frutas, todo eso, y ahorita con lo poquito que hay pues es muy costoso siempre. Ajá, siempre nos perjudicó demasiado. La crisis que se vivió en Nariño afectó todos los hogares de la región. Dios quiera que ya se levantó el paro, ojalá que ya sigamos adelante bien, porque estábamos en una situación tremenda, todo carísimo. La normalidad para mí, yo la veo en días, no es así que de hoy, o como decir, muchas veces la gente cree, ¿no? Que no, si abrieron, ya abrieron la vía, pero mentiras. El presidente de la República anunció visitar Nariño en las próximas horas y reunirse con sectores productivos, los cuales, entre otras cosas, solicitarán. El gobierno nacional tiene proyecto del poliducto y gasoducto de los departamentos de Cauca y Nariño. ¿Qué necesitamos? Que nos ayude a actualizar el proyecto y generar los diseños. Se espera la llegada de gasolina, gas y productos básicos en las próximas horas para que de esta manera retorne la normalidad a una región que ahora lucha por salir de la crisis. Según los comerciantes y distribuidores de combustible, la normalidad se logrará por lo menos en tres a cuatro días, esto debido al tiempo que toma en que los vehículos arriben hasta la capital de Nariño. En las próximas horas estaría llegando al aeropuerto de Chachagüí el presidente Iván Duque y tendría una reunión similar a la que hay ahora en Popayán. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.